Este 21 de noviembre, desde las 8 de la noche, en la Feria Titular de Nueva Santa Rosa 2019, el alcalde Enrique Redondo, su corporación y Solano Company, presentan en el Estadio Municipal, un rodeo concierto a otro nivel. ¡Fef Rodeo Internacional! Los mejores tinetes extranjeros, nacionales y los más aguerridos quitatoros, enfrentan a los toros más extremos de la familia Florian. Además, el patrón de la diversión, Payaso Daddy, DJ Jefferson con la mejor música de rodeo, pantalla gigante con circuito cerrado y repetición de monta, sonido envolvente, luces inteligentes, la mejor narración. Y en el cierre, quédate a bailar en el concierto de... ¡Bamba el retoque! Alternando con DJ Ruth Bersi, 21 de noviembre, 8 de la noche, Estadio de Nueva Santa Rosa, ¡Fef Rodeo, DJ Jefferson, Bamba el retoque y DJ Ruth Bersi en un rodeo concierto inolvidable! ¡Organiza Solano Company! ¡Patrocina el alcalde Enrique Redondo y su corporación con el apoyo de... ¡Nuestro diario, Glucosoral y Sef Rodeo, los catedráticos del rodeo! Admisión general, 50 quetzales, VIP, 100 quetzales, prohibido el ingreso de armas.